en esta ocasión lo que vamos a hacer es pollo con naranja es comida china le dicen en inglés en los estados unidos le dicen orange chicken estos son muslos de pollo mismo lo que voy a hacer es quitarle todo el pellejo y la grasa también porque lo voy a cortar en pedacitos muy chiquitos para poderlo cocinar porque esta grasa no con no lo necesitamos para nada los huesitos y se pueden hacer se puede hacer un caldito uno después pero el cuerito como que no es muy malo miren este está muy duro le quito todo esto este es el más barato que encontré yo porque también se puede hacer de pechuga de pollo pero como que queda mejor con un con pierna de pollo este es el muslo desde las piernas enteras esto lo voy apartando así para después tirarlo y le vamos a lo vamos a tener que limpiar todo el pollo quitarle toda esta grasa tiene mucha grasa no cuesta hacerlo es muy fácil hacerlo está esta comida es muy muy típica para los chinos también venden comida de con de pollo ahora en chiquen es muy vendible porque está muy sabrosa tiene muy buen sabor y ahorita en esta ocasión vamos a ver cómo nos queda y le voy a enseñar todo el procedimiento de la comida china ya le quité todo el cuerito al al pollo ahora lo que le voy a quitar es este exceso de de grasa que tiene también porque tampoco no sirve para nada miren vamos a quitar toda la grasita para que nos quede sin tanta grasa los chinos lo hacen con mucha grasa yo he mirado que yo pienso que no le quitan no le quitan nada a ellos ellos así lo dejan lo que le quitan lo único el cuero desde el pollo pienso pero se mira muy grasoso pero está bueno uno siempre lo compra no porque está muy sabroso mire y ahora lo que vamos a hacer es cortar el pollo en en pedacitos porque éste tiene hueso lo pueden cortar en tiritas o en él o así en trocitos miren yo lo voy a dejar así se puede cortar de diferentes maneras como sea porque todos modos lo tenemos que empanizar y y ponerlo en lo ponemos con salsa de soya también el cuchillo que no tiene filo miren no quiere cortar necesito un cuchillo especial para todo esto pero no lo tengo todos estos huesitos que vayan quedando lo que voy a hacer lo voy a guardar y en otra ocasión yo voy a hacer un caldito porque el huesito como que le da mucho sabor al caldo y lo voy a guardar porque no lo no los quiero tirar me lo voy a cortar así como les dije también de pechuga como le dije anteriormente que que también se puede hacer pero la pechuga como que está un poquito muy muy seca y el muslo desde el pollo como que tienen un poquito más de sabor aquí en un recipiente voy a poner el pollo y ahorita lo que voy a ponerle esa salsa de soya esta es muy común que la que la usen todos los chinitos para la comida china es es aquí fueron 6 6 cucharadas de salsa de soya la vamos a poner aquí también le voy a poner tres cucharadas de maicena es de esta maicena la que estoy usando les cuento que esta maicena me costó mucho encontrarla en las tiendas en ahorita como está el coronavirus fui a tres tiendas para encontrarme esta cajita bien pero al fin la encontré esta es la maicena que la que vamos a usar son tres cucharadas que le ponemos a la salsa de soya para poder marinar el pollo aquí va una cucharada de maicena dos cucharadas y tres cucharadas ahora lo que vamos a hacer es moverlo para poner el pollo y ahorita les enseño el siguiente procedimiento aquí tengo ya el pollo cortado miren esto fue todo lo que me salió de los cinco músculos que les enseñe ahora lo que voy a hacer es colocarlo el pollo aquí en la salsita que preparé para poderlo marinar lo voy a poner en un colador lo voy a dar un ratito aquí marinando después lo voy a poner un colador porque no quiero que quede muy con mucho caldito porque no lo quiero así porque después lo tenemos que freír eso se va a estar aquí como unos 10 minutos yo creo y ya luego lo pongo en un colador y les enseño cómo cómo se hace para poderle quitar todo el líquido este que le puse ahorita lo que voy a hacer voy a poner el pollo aquí en un colador para que se le quite todo este líquido que yo le puse toda la soya y esto tiene que quedar bien se quito para que no porque no queremos caldo vamos a hacer pollo en o es ahora chiquen porque lo tengo que freír después ahí lo voy a dejar un momento unos 10 minutos también para poderlo esprimir y ahorita les enseño cómo queda miren le voy voy a cortar tres chiles uno amarillo uno verde y uno rojo este para que le dé más color al pollo y queda más bueno nomás le voy a cortar un un chile para no más para enseñarles cómo lo tienen que cortar porque si no va a salir muy largo el vídeo le sacan toda la toda la semilla y luego lo lo cortan así nomás en tres pedazos así tienen que ser los pedacitos grandes que no sean muy chiquitos miren de aquí pueden sacar a unos tres pedazos así así está bien luego este no lo desperdiciamos también lo ponemos ahí y lo limpiamos muy bien para que no les vayan a quedar semillas a los chiles otra vez lo cortamos en tres pedazos así no muy chiquitos ahí está bien y ahorita cortó a los demás aquí ya terminé de cortar los los chiles ahora lo que voy a hacer es cortar 22 cebollas las cebollas pueden ser las que el color que sea morada blancas o las amarillas no importa no vale voy a enseñar cómo las tengo que cortar aquí van en tres pedazos luego le hago así que no queden muy chiquitos los pedacitos se le voy a poner nomás 2 nomás les estoy enseñando cómo se corta la la verdura que se le pone al al pollo le pueden poner más cebolla si quieren o también le pueden poner nomás una cebolla también quiero ponerle un pedacito de jengibre lo que voy a hacer es quitarle la cáscara esto es un poquito picante pero está muy bueno ya cuando la comida está guisada como que no se le siente y hasta se come uno el jengibre porque como que agarra otro saborcito muy bueno bueno la comida china esto lo vamos a hacer en pedacitos así nomás un pedacito chiquito nomás para porque es poquito pollo también esto lo hago así en pedacitos para que no esté muy grande los pedazos cuando ya está comiendo uno el que si no le quieren ponerle jengibre a la comida pues no le ponga porque si está un poco picoso esto pero es muy bueno para la salud está bien así de picado así está perfecto y lo voy a agregar también aquí con la con la verdura que tengo ya cortada mira aquí voy a voy a cortar voy a cortar ocho ajos también los tengo que hacer en en pedacitos pedacitos muy chiquitos para no encontrar los pedazos muy grandes cuando está comiendo uno el pollo esto no le tengan miedo al ajo el ajo le da muy buen sabor a todas las comidas este es un sazonador natural para las comidas en cualquier comida lo pueden usar porque es un sabor muy exquisito que le da a la carne también esto así está bien y ahorita lo vamos a agregar ahí también con la verdura que hemos cortado ok aquí voy a agregar el ajo y lo que ahora lo que voy a hacer es freír toda esta verdura para que quede muy suavecita para poder agregar con el pollo aquí voy a agregar a una taza de harina puede ser cualquier harina es esa harina que usan también para las tortillas para las tortillas y también para el para hacer pan y también le voy a agregar una cucharada de de maicena así no le agreguen sal no le voy a poner sal porque al pollo ya le puse salsa de soya y tiene el salsa de soya tiene mucho sodio no hay necesidad que le agreguen sal o ningún otro ingrediente yo no más esto lo voy a poner en la harina y una cucharada de maicena para poder empanizar el pollo y ahorita vamos a poner tres huevos aquí en un recipiente y batirlo para poderlo pasar el pollo después en lo que hagamos aquí de los huevos porque primero se pasen harina y después en un huevo para que la harina se pegue bien para poderlo freír mire esto lo hacemos lo ponemos ahí todo esto lo vamos a batir bien bien batido y ahora vamos a hacer el siguiente paso mire este fue el colador que yo usé para quitarle todo el líquido de la salsa de soya y esto fue lo que quedó así y quedó bien se quito el pollo tiene que quedar bien seco es para poderlo impanizar miren aquí está el pollo ya ahora lo que voy a hacer es pasarlo en la harina y después en los huevos ya que ya están batidos nomás que no tengo mucho espacio aquí para mostrarles todo lo que va todo junto pero paso a paso se los voy a ir enseñando esta receta es muy fácil de hacer y muy económica y muy buena queda muy buena esta comida ahora lo que voy a hacer es pasar el pollo en la harina y lo van a hacer poco a poco no no lo echen todo de una vez porque para que les quede bien bien frito y bien sazonado bien empanizado este como pollo empanizado lo que voy a hacer es pasarlo en él en él en los huevos y ahora que está empanizado ahora lo que voy a hacer es pasarlo aquí en él en el huevo y ahora lo voy a ir colocando aquí en el sartén ahora que ya lo pasé en el huevo lo que lo que voy a hacer para que quede bien empanizado y más bueno lo voy a pasar otra vez en harina ya que está bien empanizado ahora lo que hago lo paso lo pongo en el sartén que tengo ya listo con el aceite bien caliente tenga mucho cuidado cuando ya lo pongan en el aceite aquí lo que estoy haciendo es dándole vuelta a los pedacitos del pollo y miren cómo está quedando muy doradito muy bueno el pollo queda así porque es un muslo de pollo pero la piel la pechuga de pollo es más fácil para cortarlo como en cuadritos es una idea que les doy para si lo quieren hacer de pechuga yo lo hice del mundo porque es más barato más económico el pollo y la pechuga es un poquito más cara pero queda bueno también es lo mismo ahorita lo que voy a hacer sacar los primeros pedacitos que puse de pollo miren no lo puse todo para que se cocine que se cocine muy bien y que no vaya a quedar crudo aquí tengo un plato con una servilleta miren lo voy a poner aquí para que el exceso de aceite que tiene el pollo se ahí se quede para que no esté muy grasoso a la hora de ponerle la verdura aquí lo que estoy haciendo es raspando la la cáscara de la de la naranja no tenía un raspar algún para rasparla no lo encontré pero lo estoy haciendo aquí ya le rapé casi una gran mira lo que quedó eso sí cuesta mucho con esta cosa pero y queda más finito es la cáscara ahora lo que voy a hacer sacarle el jugo a dos naranjas o el naranja que ustedes quieran me gusta hacerlo con 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 la naranja natural no de jugos de esos de la tienda porque tiene mucha azúcar y así queda queda más bueno pueden usar las naranjas que ustedes quieran yo voy a ver si me si puedo hacerlo con dos naranjas o si no tengo que exprimirle más naranja encima de la de la de la cáscara que hay rallado ahora lo que tengo que hacer es ponerle media taza de azúcar morena le voy a poner unas unas seis cucharadas de ésta esto lo tienen que mover porque tiene que quedar como una como miel para poder hacerlo poner al pollo ahora lo que voy a hacer poner en un en un recipiente todo el pollo para poderle poner la miel toda la miel que cocine ahorita con la naranja miren como quedó todo el aceite que se le se le cayó queda sin nada de grasa es muy bueno y esta es la miel que quedó miren la que hice con el jugo de naranja y el azúcar miren como quedó y bien amarillita miren ahora lo que tengo que hacer es poner solo al pollo se lo vamos a poner así no hay mucho apoyo y no tenemos que revolverlo para que se le pegue bien el apoyo que quede con mucha mucha miel porque esta es una miel que hicimos ahora lo que tengo que hacer es un guisar los los vegetales le voy a poner de este aceite de aguacate vamos a poner el aceite aquí para poder quitarlos los vegetales también le voy a poner los tallos de de unas cebollas ahí en la verdura esto es esto es opcional si las personas quieren ponerle o si no no yo a mí me gusta mucho esto vamos a usar nomás esto y lo vamos a agregar aquí a la verdura para poderlo guisar ahora lo que voy a hacer es guisar toda la verdura que corte vamos a dar guisarlo y que quede muy suavecita la verdura para poder agregar con el pollo miren qué bonitos colores tiene esto la verdura es muy saludable comerla a mí por eso me gusta la comida china por toda la verdura que ellos usan siempre muy buena para nuestra salud tiene que quedar muy suavecita la verdura como les dije anteriormente para poder agregar con el pollo miren la verdura ya está lista ya está muy blandita ahora lo que vamos a hacer es agregar el pollo y revolverlo para que se mezcle bien para que esté bien mezclado miren aquí tengo el pollo lo dejé andando como media hora con 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 la miel ahora lo que voy a hacer es agregarlo aquí se puede poner también en un colador para que se le quite toda la miel pero yo lo dejé así esto también se es muy fácil para hacerlo es una comida muy buena es muy deliciosa muy fácil para hacer el vídeo se mira el largo pero ya cuando ya ya lo está haciendo uno es más más fácil hacerlo ahora lo que voy a hacer es ponerlo en un plato miren cómo quedó quedó muy bueno se le miran muchos colores y sin tanta grasa esta comida es uno va a las tiendas a veces a los restaurantes a comer y y le ponen mucha mucha grasa porque no les importa como nosotros lo van a comer ellos bueno hasta aquí el vídeo espero les haya gustado y hagan la receta y suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para poder hacer más vídeos y los vemos hasta la próxima bye bye